Muy bien, vamos a comenzar y precisamente lo vamos a estar haciendo con este último adelanto que tiene que ver con los actos conmemorativos en el aniversario del segundo año de fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner que se llevaron a cabo en Mercedes. En esta primera parte, uno de estos actos fue celebrado en el local del Frente Mercedino para la Victoria. Hicieron uso de la palabra el diputado provincial Alberto España, el diputado nacional Eduardo de Pedro y también el ex candidato a intendente municipal por este espacio político, el doctor Juan Ignacio Ustarrón. Compartimos sus palabras. La verdad pensaba qué me había pasado hace dos años, esa mañana, el 27 de octubre, el día del censo nacional. Al enterarme muy temprano, escucharla rápido, canté de radio una, dos, tres, porque realmente la primera vez que escuché, digo la verdad que esta gente no tiene límites, pensé que era una operación de prensa de las tantas que hacía. Después tuve la desgracia de hacer una o dos llamadas y corroborar este hecho lamentable. Lo cuento porque creo que me parece que el sentimiento que a mí me invadió, creo que es un sentimiento totalmente humano que tiene que ver con, no con el dolor profundo, sino con mucha rabia y mucha bronca. Y enseguida se vino la imagen del dicho popular donde dicen que los buenos se mueren temprano y la mala gente realmente vive mucho tiempo. Y se me vino la imagen Pidela, nuestro vecino, y se me vino la imagen de Néstor. Realmente tuve un sentimiento de mucha bronca, de impotencia, no pensé en Néstor ni como padre, ni como esposo, ni como amigo. Realmente pensé en el pueblo argentino, la mala suerte estaba asignado por la desgracia de tener un líder como el que no habíamos tenido en los últimos 50 años y que se nos fuera tan pronto. Creo que Néstor nos dejó como ejemplo la convicción, la voluntad, la convicción de la militancia, de su cariño por el pueblo, de dejar todo por un proyecto que dejó hasta su vida. Creo que lo tenemos que recordar desde la sonrisa, desde el cariño, desde la convicción de un militante como, la verdad, yo no he visto nunca, no me ha tocado vivir. Evidentemente, Néstor soñó un país distinto, soñó un país que hoy se ve plasmado con la conducción de nuestra Presidenta. Y creo que el mejor homenaje que podemos darle a Néstor es todos nosotros, los militantes, los millones de militantes que estamos en la Argentina, que desde cada lugar, desde cada puesto de trabajo, desde el lugar donde nos toque, redoblar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra militancia, apoyar a nuestra Presidenta que construye un país mejor todos los días y realmente, de esta manera, haber plasmado el país que Néstor quería con mucho más inclusión, mucha más justicia, muchísima más integración de los pueblos latinoamericanos y, como decimos los peronistas, mucha más independencia económica, soberanía política y muchísima más justicia social. La verdad que me cuesta mucho pensar en hablar de Néstor el día de su muerte porque Néstor no era muerte, Néstor no era tristeza, así que creo que tenemos que pensar y que tenemos que recordarlo en este día y en el día de su cumpleaños que me parece que tiene más que ver con él. Néstor era una persona simple, feliz, una persona bastante jodona, era un loco, un convencido, un apasionado por la política, un apasionado por la transformación política, generó romper con una lógica política, rompió con esa lógica que tenía que ver que quizás más con responder a los intereses económicos, a los intereses financieros de algún sector muy reducido, que tenía más que ver con responder en la situación internacional, responder a algunas corporaciones internacionales. Néstor cambió esa lógica por la lógica de descontarle el 60% a los fondos buitres, para descontarle el 60% al FMI y decir que nunca más se le tenía que descontar ni el sueldo, ni la jubilación, ni ningún derecho a ningún argentino. ¿Cómo se recuerda a un luchador? A un luchador se lo recuerda luchando, y luchando es lo que está haciendo el Frente Mercedino, cada uno de ustedes, semana a semana. Néstor vive cuando cada uno de ustedes se sienta al alfabetizar a una persona. Néstor vive cuando ayudamos a que los chicos puedan seguir evolucionando y avanzando en la escuela a través del apoyo escolar. Néstor vive a través de la cultura. Néstor vive a través de los proyectos que muchos de ustedes presentan, que estudian, que trabajan, que son coherentes y consecuentes en el lugar que les toque estar. Y cuando pensamos en este gran luchador, en este hombre que nos dio tanto, en esta persona que nos animó a embarrarnos los pies, a meternos en la arena política y a decir, aquí estamos, estamos en la reconstrucción de un proyecto que lo que plantea es la felicidad del pueblo. Y es la felicidad del pueblo a través del trabajo, del trabajo digno, a través de la educación, de la salud. Y seguro que nos falta, y por eso estamos acá. Pero estamos acá no solamente para dar testimonio y hacer un recuento de todo lo que se ha logrado, sino fundamentalmente para, como parte de un proyecto colectivo, cada uno aportar su grano de arena. Y creo que la forma de hacer presente a los que no están es a través del trabajo, es a través del esfuerzo, es a través del compromiso, es a través de la coherencia y del trabajo permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!